Vive la vida amor, vive tu vida Vamos a recibir a ella, Plaza Super Moreno Ahí estamos, un aplauso para Encarna y Toñi Adelante por favor chicas, vengan ¡Qué lindas! ¿Cómo están? Un gusto ¡Qué lindas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues encantadas de estar aquí de nuevo Gracias por este recibimiento que siempre nos reciben súper lindo Y felices de la vida Bueno, y no vinieron solas, vinieron con alguien que se encarga del cajón también ¡Ramón! Él es el músico nuestro, él hace coros, toca la guitarra Nos acompaña en todo porque es un gran artista también Muy bien, gracias Ramón Bienvenido, bueno, ¿cuándo fue la última vez? ¿Recuerdan cuando estuvieron aquí? 95 fue, ¿verdad? Yo creo que anda por ahí, sí 95, ahora en el Club Sol de América Tuvieron muchísimos públicos con el Vendebórame otra vez Y otros clásicos que naturalmente hicieron delicias de la pista Ellas también representaban a España en Eurovisión Estuvieron en varios programas Estuvieron con Bertinos Borne Haciendo un programa de televisión muy famoso Visto también cuando sus hermanos le invitaron a ustedes Estuvo espectacular Muy gracioso, la verdad Los chinguitos son maravillosos Y cuando nos invitaron en el programa Bueno, fue una fiesta para todos, la verdad Claro, y saludamos a todos los españoles recientes Nosotros tenemos un español en la cocina Y aquí, acá hay muchos españoles Ejemplo, yo soy Rodríguez López O sea, acá, más español que eso, no sé Pero entonces estamos todos los españoles felices de recibir Y ustedes con nuevos discos, nuevos temas Nuevos temas Pues sí, vamos a estrenar el single nuevo que se llama No me des guerra No me des guerra No me des guerra No me des guerra Y la verdad es que tiene, pues eso, mucha caña Mucho ritmo Y no, no, pues traemos para que la gente pueda bailar y disfruta de él Siempre bailando y sintiendo mucho Eso transmite en sus temas, ¿verdad? Esa mujer fiera que siente todo mucho Sí, bueno, es que nosotros, nosotros hacemos música para que la gente se sienta feliz Yo creo que la música te tiene que transmitir alegría, buen rollo Y Azúcar Moreno siempre trabaja en sus discos para que la gente, pues se sienta bien con nuestra música Perfecto, me encanta, qué lindo Bueno, y queremos escuchar a Lito, ¿puede ser? Sí, claro Bueno, arrancamos entonces, pues no me des guerra Venga Bueno, pero lo que más quiere es uno guerra, ¿verdad? De la buena Sí, claro Antes lo sé, lo sé, lo sé Yo era una llama viva y viva Ya no me tengo casi en pie, voy como un barco a la deriva Le pido adiós, adiós, adiós No seas la misma ni yo el mismo Y que se cierre entre los dos la senda negra del abismo Quiero vivir, 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 vivir Y esto que queda, queda y queda Y como el barco se va a hundir, te digo Salve ser el que pueda Quiero vivir en paz, en paz No me de guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Vete mi cuerpo bajo tierra Quiero vivir en paz, en paz No me de guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Vete mi cuerpo bajo tierra Le pido adiós, adiós, adiós No seas la misma ni tú el mismo Y que se cierre entre los dos la senda negra del abismo Quiero vivir, vivir, vivir Y esto que queda, queda y queda Y como el barco se va a hundir, yo a ti te digo Salve ser el que pueda Quiero vivir, 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 vivir Vete mi cuerpo bajo tierra Quiero vivir en paz, en paz No me dejes guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Vete mi cuerpo bajo tierra Quiero vivir en paz, en paz No me dejes guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Vete mi cuerpo bajo tierra Quiero vivir en paz, en paz No me dejes guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Vete mi cuerpo bajo tierra Quiero vivir en paz, en paz No me dejes guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz En mi cuerpo no quiera Quiero vivir en paz, en paz No te lo sé, no te lo sé Ay, bien, es bárbaro Alucinante Buenísima la canción, ¿eh? Nuevita, nuevita Nuevita, nuevita Esto es el avance del próximo disco Que estamos terminando ¿Cuándo lo vamos a tener ya el disco? Pues hombre, tenemos que esperar la gira Porque ahora estamos de gira en España Después del veranito ya sale Y con esta canción lo que le queremos decir a todos los chicos Es el punto, que no nos den guerra, que nos den amor Claro Estaban preguntando, estuve mirando las redes sociales ¿Ustedes creen que ven, devórame otra vez, bandido? ¿Cuál es el tema que más les gusta a ustedes tocar? De los clásicos A ver, ¿le gustan todas? A nosotras hay una canción que siempre estará en nuestra vida Que es bandido Y demórame otra vez Porque fue una canción que vendió dos millones de discos Pero bandido fue un éxito la discoteca La gente lo bailó muchísimo La verdad que sí No está dedicado a nadie el bandido Pero bandidos siempre hay Hay bandidos Pero bandidos buenos No, claro Bandidos que te roban el corazón Eso es Bueno, algo que llama mucho la atención En sus shows también Es la manera en la que bailan ustedes Y que se van como transformando Y también muy linda la simbiosis que hay aquí también con él ¿Verdad? ¿Les gustaría enseñarnos algo para que todas podamos? Y ven tú también aquí Señale un poquito Ah, Dani, vení, Dani, por favor Que también Sani Sani quería aprender a bailar también Sí, sí Todas queremos Así que yo voy a mirar acá Sí, un placer estar con Bueno, impresionante Os sigo desde pequeñito Siempre me habéis encantado Cuando nosotros queremos cantar Usted va a cerrar Alta ¿Qué me ha sacado? Ven, a entrar, me va Déjame en paz, en paz No me desguerra, guerra, guerra Mira que soy capa, capa Desde mi cuerpo Venga, voy a vivir en paz Olé La arena Bien, gran éxito Un gran tema Espectacular Bueno, y para cerrar Queremos decirle que ellas están de gira Tienen actuaciones pactadas Y naturalmente la gente Se puede informar a través de las redes Eso es lo importante Vayan y apóyenla Porque se merecen Paraguay las quiere Las adora Y como yo les comenté Ellas también son hermanas De los chunguitos Que son muy adorados aquí Siempre Con la muerte de uno de sus hermanos Fijamos muy tristes Pero sabíamos que La vida continúa Y la música también Y ustedes hicieron lo suyo Continúan con los Salazar Porque son una familia de música Somos una familia que vivimos por y para la música Porque es necesaria No solo como profesión Sino para ser feliz Nosotros necesitamos cantar Claro que sí La música de felicidad Mida Tenemos pedido Sí Vos sabés que Ay churras Vos sabés un poco Que nosotros con mi vecina Siempre tenía una hija Dos hijas Yo hacía agua Azúcar moreno siempre Y este Devorame otra vez Fijo No puede ser un poquitito Para la vida El Devorame otra vez Devorame otra vez Que en la boca Que en la boca me estaba Tu cuerpo Que se espera Mi gana Por ti Papá Y hay que saludar al promotor Hugo Ahora que hoy está de cumpleaños Que naturalmente no va a hacer nada Porque no quiere gastar Pero vamos a hacer que haga algún asado Por ahí Así que Huguito Felicidades a vos también Que pases súper bien el día de tu cumpleaños El querido Hugo Que lo estajo A la azúcar moreno Solo se vive una vez Mirá un poco Nuestro acalete Y moracionada por el talento La humildad Y también esa trayectoria De tantos años Es tan difícil Verdad En un mercado tan competitivo Estar allá arriba Y mantenerse Allá Es que lo más difícil De esta profesión No es vender discos Ni estar Sino mantenerse Porque después de 40 años Nosotras Seguimos haciendo giras Muy fuertes en España Seguimos vendiendo discos Seguimos con nuestro fan De toda la vida O sea que eso es un privilegio Para Y se nota que les gusta Lo que hacen Y este nuevo tema Es espectacular Va a ser un éxito Gracias Y con qué vamos a cerrar Es española Y después de estar ya La azúcar moreno ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Con qué cerramos? ¿Qué quieren? Un clásico ¿Un clásico? ¿Cuál es? Solo se vive una vez Por ejemplo Ay, la se vive una vez Por favor Muy bien Con eso vamos a cerrar Gracias por la visita Gracias 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 Azúcar moreno Vamos Si no quieres aguantar Y te quieres liberar Una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir Y te quieres divertir Escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor ¡Bien! 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 Entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas Por los pies Y le, 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 le Prepárate para bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba Dale en marcha el corazón ¡Qué caramba! Dale al topo batido ¡Qué caramba! Solo se vive una vez Quítate la represión ¡Qué caramba! Suéltate va la razón ¡Qué caramba! Solo se vive una vez, solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amarrar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor, enciende tu transistor y siente unas toquillitas con los pies Prepárate pa' bailar y cuéntalo a vuestras tres One, two, three, caramba, dale en marcha corazón que caramba, dale al cuerpo vacilón que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la adaptación que caramba, solo se vive una vez Dale en marcha corazón que caramba, dale al cuerpo vacilón que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la adaptación que caramba, solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three Quiero vivir en paz, en paz No me dejes la guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Mete mi cuerpo bajo tierra Quiero vivir en paz, en paz No me dejes la guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Mete mi cuerpo bajo tierra